A partir de este miércoles 4 de octubre, los ciudadanos nicaragüenses pueden aplicar al Programa de Visas de Diversidad, mejor conocido como Lotería de Visas, para el año fiscal 2025, que permitirá a los seleccionados vivir y trabajar en ese país por un periodo de tiempo y después de cinco años, optar por la ciudadanía estadounidense. Esta lotería de visas beneficia únicamente a ciudadanos de países con tasas históricamente bajas de inmigración a los Estados Unidos, entre los que está incluido Nicaragua. El Departamento de Estado tiene para el año fiscal 2025, que inicia en octubre del 2024, hasta 55.000 cupos que serán distribuidos entre seis regiones geográficas. Cabe mencionar que ninguno de los países en el listado recibe más del 7% del total de cupos disponibles. La selección será realizada de manera aleatoria por un programa computarizado del gobierno estadounidense. Entre los requisitos para aplicar al Programa de Diversidad es ser nacional de uno de los 21 países que aparece en el listado, en este caso nicaragüense. Estados Unidos también exige que los solicitantes hayan concluido su educación secundaria y tener dos años de experiencia laboral acumulada en los últimos cinco años y en una ocupación que requiera al menos dos años de entrenamiento, para conocer la experiencia laboral necesaria según su ocupación. De igual forma, la persona no debe tener antecedentes criminales. Para aplicar, los interesados deben de llenar un formulario electrónico de ingreso a la visa de diversidad, que es el formulario de ingreso EDV o DS-5501. En él se solicitará información general como nombre, género, lugar de nacimiento, estado civil, domicilio para correo postal, país de elegibilidad, país de residencia, entre otros. Otros requisitos indispensables son contar con un pasaporte vigente, una fotografía tamaño pasaporte americano con fondo blanco y ropa formal, un correo electrónico habilitado y el nombre y dirección de una persona que viva en Estados Unidos. Cabe destacar que si es un nicaragüense que resida en otro país, también puede aplicar el programa, ya que lo único importante es el país de origen. Las personas con visa de turismo estadounidense también son elegibles para la lotería de visas. A partir del 24 de mayo del 2024, se podrá consultar el estatus de la inscripción en la misma página en la que realizó su solicitud. Si es uno de los afortunados, se le asignará una fecha y hora de su cita para la visa. El proceso es gratuito. Sin embargo, las personas que sean seleccionadas para la entrevista deberán asumir el costo de aplicar a la visa de inmigrante. Al concluir la aplicación, el sitio web le dará un número de confirmación único a la par del nombre y deberá ser impreso por la persona. Para Noticias 12, Luisa Centeno.